uno de los problemas más graves que tenemos en los eeuu es el problema de la renta de la compra de un bien inmueble pues gustavo gil realtor te resuelve tenemos propiedades de renta alquiler rápido fácil búsqueda precios actualizado hoy mismo te enviamos la lista gratis de renta en tu área puedes llamarnos al 305-770-8988 561-379-3450 renta hoy gustavo gil te resuelve buenos días buenos días para todos un poquito afectado en la garganta aquí estamos con todos ustedes hoy es miércoles 23 de noviembre y estamos a un día en los eeuu del sanguí el día es una de las fiestas más importantes quizá la más importante en los eeuu canadá y otros países que la azul bueno fundamentalmente eeuu y canadá como siempre las bendiciones del padre celestial sobre todo si cada uno de los que ve o de los que oye este programa mi nombre es ángel bonagas estás en caiga quien caiga tv y este es el programa de las noticias sin censura las noticias caiga quien caiga sin censura como usted lo quiera llamar ayer tuvimos por cierto un programa que vamos a tratar de hacer donde dice que porque ciertamente es cierto yo soy un ángel donde no vamos a hablar necesariamente de política y eso lo vamos a hacer con hacer fundamentalmente en la noche es lo que tenemos planteado en este momento buenos señores feliz día para todos dentro de lo que uno puede decir porque las bendiciones del padre nuevamente y que la fuerza los acompañe saludo también a la gente de ávila radio online puntocom y los que nos ven por instagram por las plataformas de apple de google de speaker puntocom de son cloud todas las plataformas que retransmiten este programa es por y para que no piense que quería comenzar el programa de hoy haciendo una pequeña reflexión a mí sí cuando yo digo así cuando más me me extiendo dice la gente por cierto revisando acá algunas cosas algunos elementos y piense que quería conversar con ustedes acerca de lo que está pasando con la llamada violencia infantil o el maltrato infantil o como usted lo quiera llamar pero el maltrato infantil es una de las causas de sufrimiento de los niños de la familia de las que eres que tiene consecuencias a largos plazos y se asocia mucho al estrés causas de desarrollo cerebral temprano y algunas causas que quiero tratar me voy a me estoy diciendo esto porque me estoy basando en un vídeo que circuló ayer fundamentalmente en las redes vídeo que yo no voy a reproducir así la foto y no lo voy a reproducir porque me parece morboso reproducir ese vídeo el maltrato infantil no no o sea tiene varias pues vamos a decir la violencia no el maltrato físico en este caso de los niños y cuando alguna manera de cuando algunas personas de manera deliberada intencional ponen en riesgo la integridad física del niño el abuso sexual también de las mujeres el maltrato emocional es lo que llaman la inteligencia emocional yo siempre le digo a mis seres queridos que a veces es preferible darle un golpe y no una palabra los daños que causan las palabras suelen incluso a veces ser más fuertes en las relaciones de pareja en las relaciones de padre e hijo que los golpes el maltrato médico el maltrato médico el abandono porque qué está pasando en el mundo uno pudiera decir que estamos viviendo tiempos de Sodoma y Gomorra o sea de verdad la perdición los abusos las denuncias que todos los días uno encuentra pero hay varias causas el abandono los antecedentes de abuso en una familia un niño que crece viendo como su padre golpea a la mamá que a la vez él vio también como su padre golpeaba a su mamá problemas de enfermedades físicas o mentales hay personas que por una u otra razón tienen enfermedades impedimentos y a veces el no asumirlos como buenos cristianos los lleva a mostrar un resentimiento un odio como si el mundo fuera culpable de lo que le está pasando a él ellos culpan incluso a Dios el estrés yo creo que es fundamental el estrés y en el caso de los venezolanos mucho más venimos de un aislamiento por el COVID un encerramiento un encarecimiento de la vida en el caso de algunos países el problema económico grave no te alcanza lo que ganas para comer para alimentar una familia o sea el desempleo la competencia no la puedes dar a nivel profesional te vas aislando también producto de que a veces bueno problemas no hay gasolina etcétera pero además muchas personas ante los problemas las circunstancias también se aísla recurren algunas personas al abuso en la injerencia alcohólica en drogas y eso también los lleva a cometer actos de violencia podemos estar toda la mañana hablando de eso de las causas ahora pareciera que los niños no tienen protección o están desprotegidos y también las mujeres también los ancianos en estos días vi un video de una de una enfermera que le caía a golpes a un anciano que tenía en su cuidado y a veces eso crea daños de manera inadecuada y eso trae consecuencias fíjese yo siempre digo que los padres no nos damos cuenta de el modelaje porque también donde hay papá y donde hay mamá porque tenemos hogares disfuncionales donde bien sea solamente hay mamá es la mayoría o solamente es papás o a veces están los dos pero viven cada uno su vida se ve mucho aquí en los Estados Unidos donde los niños pasan los jóvenes niños pasan mucho tiempo solo porque los padres trabajan y no se ven en todo el día y a quién recurre el joven el niño para suplir esa ausencia ahí está como diría Cantinflas el detalle pero el modelaje es importante yo yo estoy sorprendido con la violencia que hay en el tráfico de de la Florida de Miami estoy asombrado como se caen a golpe como la gente inmediatamente que se pone la luz verde pa ya pa ya pa te tocan corren a altas velocidades niños que corren a altas velocidades porque la ley les permite manejar ancianos que también corren a altas velocidades porque la ley les permite y entonces otros que tienen estrés porque tienen que tener dos y tres trabajos quieren volar en las carreteras no mire cuando está lloviendo es asombroso el peligro aquí se dan unos accidentes terribles todo eso tiene el niño el niño que va a ser el adulto del futuro está viendo cómo su papá trata eso cuáles somos un modelaje y yo yo lo digo a nivel personal yo cuando con mi hijo mayor cometí yo no sabía lo que le estaba enseñando y yo mismo me autocorregí es decir yo yo corregí pues una falla que tenía porque a todos nos puede pasar por eso es que aunque suene es repetido un cliché fastidioso por eso es que es importante la presencia del Padre Celestial en los hogares del Señor Jesucristo en nuestros hogares un hogar que crece sin el valor cristiano sin los elementos del cristianismo incluso puedo decir de cualquier religión que practique el amor es un hogar sujeto o sea presenta una vulnerabilidad que otros hogares no tienen cuánto es importante el aspecto religioso en una familia algunos se ríen usted no sabe lo que está diciendo eso es atrasado ríense pero es así y eso no quiere decir que estemos exentos los hogares cristianos de situaciones similares evidentemente que no pero esto que acabo de ver de este niño de verdad que me me sorprendió sobremanera ver cómo maltrataban ese niño ya el señor Tarek William Saad ha reaccionado pero bueno ahí está la consecuencia también en Venezuela de las enfermedades que no terminan de curarse como el COVID esas gripes fuertes que están dando los problemas económicos la gente santa en la calle el venezolano a veces anda obstinado no encuentra salida y como se dice muchas veces en las fuerzas armadas no hay nada más peligroso que un soldado ocioso un ser humano que no tienen que hacer se le vienen a la mente cosas hay que ocuparse no preocuparse quería hacer esta pequeña reflexión me disculpan los minutos que gasté en ella vamos de inmediato pues a las noticias como siempre en nuestro estilo caiga quien caiga y sin censura y quiera Dios pues que este niño encuentre justicia y que se castigue a estas delincuentes de verdad que yo estoy sorprendido con lo que vi en el video y es lamentable que eso esté pasando y lo más lo más grave es que no solamente es un caso que se descubrió pero hay muchos muchos casos como el que vivió ese niño incluso adultos que lo están también sufriendo adultos de la tercera edad también los sufren y lo viven bueno señores vamos a romper pantalla y nos vamos con las noticias vamos con la prensa impresa vamos con la prensa impresa el nacional nos señala como noticia principal la guerrilla incendió siete camiones en carretera de Colombia 83% de los estudiantes universitarios no tiene acceso a becas y servicios el problema no es ese el problema es que no tienen como suplir esa ausencia de para poder estudiar ese ese es el problema porque lo ideal es que yo creo en un estado que no tenga que ofrecer ese tipo de ayuda pero si alguien la necesita y de verdad es buen estudiante merece la ayuda ajustan pasaje a la brava por alza del dólar eso es violencia a la brava a los machos entiende y eso va a ser desde empezó ya desde el 18 de noviembre realizaron un incremento de la tarifa de viaje por ejemplo ahí dice el diario 2001 de India a Chacahito cobran 5 bolívares hasta Katia 4 bolívares y para el centro se mantiene a 3 bolívares bueno para que ustedes vean cómo está la situación en Venezuela el diario del régimen Venezuela y China refuerzan vínculos no esperábamos menos porque los burros de un mismo pelo cuando se ven se saludan el presidente Maduro recibió al enviado de Pekín para América Latina bueno seguimos con los titulares de la prensa el periódico Quito de Maracay desalojan a familias de brisas del lago acuérdense que Maracay tiene límites con el lago de Valencia y allí la situación de inundación ha sido permanente permanente adultos mayores exigen aumento de la pensión esa frustración de que tú cobras una pensión que no te alcanza ni para un kilo de arroz eso va generando violencia una violencia interna que en cualquier momento se puede manifestar eso pasó en Venezuela en el año 88 con el famoso Caracaso recuerda vamos a ver si hay más prensa impresa bueno acuña abusador dice el meridiano el grande liga de la guaira adelantó su debut sorpresivamente y la manda a volar en sus primeros turnos contra Anthony Vizcaya de los navegantes hoy será titular ante cardenales bueno para que usted vea para que usted vea bueno por cierto que ayer comenzamos este programa yo soy un ángel vean lo interesante ayer hablamos de ayer hablamos de ser loco tiene trabajo el diario el universal el diario el universal dice embajador benedetti sostuvo primer encuentro con jefe de la delegación europea en venezuela es increíble hay diálogo en venezuela entre el ln y el gobierno de petro y todavía el diálogo de venezuela con el régimen no se ha dado ni siquiera hay diálogo dentro de la oposición ahí están cada uno tirándose cada sector lanzándose escardillazo el diario tal cual insiste también diálogo entre colombia y el nn se maneja se maneja con expectativas estamos acá hablando por favor absténganse algunos o algunas no vamos a ver aquí al navío lo que sucedió en el primer día del juicio de claudia díaz enfermera de chávez en estados unidos bueno aquí al navío cuenta el juicio es contra la ex tesorera nacional de venezuela claudia patricia díaz guillén y su esposo adrián jose velás que fue jefe de seguridad de hugo chávez durante la primera audiencia ambas partes escogieron a los 12 jurados más cuatro suplentes esperaremos a ver qué pasa allí por su parte infobae informa lo de la subida de la cesta básica en venezuela cosa que no nos extraña la onu debió asistir a más de 750 mil menores con ayuda humanitaria por la crisis en venezuela el escándalo del mis venezuela de verdad que debe ser que hay esta divisa y lucena ratificaron a la ganadora y pidieron a los jurados cumplir con el acuerdo de confidencialidad o sea si la que ganó no fue la que escogieron como como puede haber con confidencia en eso de verdad que yo no entiendo no comprendo de verdad el diario para el diario versión final la oposición liderada por guaidó exige la salida del ln de venezuela pero guaidó ya no es presidente él insiste en que él es presidente y que se va a ratificar en enero pero cual gobierno eso no existe salvo el manejo de recursos pregúntenle a los gobernadores de oposición y a los alcaldes de oposición y a los concejales y a los legisladores de oposición a quien reconocen ellos como presidente porque aquí hay muchos que hablan de dictadura en venezuela pero van a participar entonces ahí no hay coherencia si tú de verdad como yo pensamos que maduro es un dictador no le podemos dar beligerancia digo yo bueno aquí está el video aquí están las abusadoras de un niño de 5 años a quien casi asfixian en Lara aunque en principio se dijo que había sido en Sucre en el estado Sucre Colombia espera concretar pronto los primeros acuerdos de diálogo con el ln para el venezolano news hay aquí interesantes el indulto de los pavos mañana es el día de acción de gracias como les decía Biden envía ayuda federal a Nueva York por tormenta de nieve aquí está Guaidó anuncia que el 5 de enero del 23 se instaurará la nueva junta de la asamblea nacional no tiene sentido tener un gobierno que no existe que es de internet una asamblea nacional que funciona por chat eso no puede ser sea coherente la oposición o es oposición o es gobierno y mucho más que Guaidó aspira a ser el candidato de la oposición entonces no no entiendo Reves el partido de Barreto propone ampliación a otros sectores y amnistía general libertad de los presos políticos y la suspensión de los juicios como parte del diálogo tiene razón el señor Barreto y eso también debería estar planteando la oposición por su parte el nuevo Gerald de Miami mientras de Santi inyecta la política en las juntas escolares los padres tienen más influencia aquí las juntas escolares van a elección y se está politizando la situación bueno algunas otras notas que aparece en aquí hombre que vivía esta nota es de ayer no sé por qué no habrán actualizado el portal el nuevo Gerald piden otro aumento de tarifa de electricidad aquí en la Florida bueno señores agarrar que tiran piedra Estados Unidos prevé aplicar deportación acelerada a migrantes a pesar de que la el título 42 muere el 20 ya muere el 21 de diciembre igualito parece que no hay voluntad política para dejarlo sin efecto y hay 15 estados que pidieron al señor Biden que lo que lo ratifique a Donald Trump le dieron un golpe en la corte suprema y le exigen que muestre sus finanzas el New York Times tres claves para entender la caída de FTX y sus posibles consecuencias Arabia Saudita deja otra cicatriz en el alma argentina buenos señores tristeza hoy hay que cantarle a los argentinos hay luto en mi alma bueno aquí los funcionarios de Estados Unidos ven para este invierno hay que se ha reducido un poco el tema del COVID pero sigue siendo un problema grave acá en los Estados Unidos Los Ángeles comienza fuerte temporada de viajes de feriados en Estados Unidos Estados Unidos pide mantener estados piden mantener políticas migratorias de Trump por lo general los republicanos son más anti inmigrantes que los demócratos a pesar de que aquí en la Florida por lo menos en Miami ganaron los republicanos Biden envía ayuda federal a New York tras tormenta de nieve y aquí está el diario el clarín de Argentina en busca de revancha la intimidad de la selección tras la derrota palabras de Messi cena difícil y el juramento de levantarse hoy no quisiera estar en los zapatos de ellos les van a dar con todo en Argentina el diario La Opinión reportan varios muertos en un tiroteo masivo en Walmart en Virginia la violencia nuevamente un caso de violencia venimos de presenciar también acá en los Estados Unidos en una discoteca de la del mundo homosexual también una serie de muertos ahora otros muertos en Walmart ¿qué está pasando con el ser humano señor? y el pitazo de Venezuela Estados Unidos programa para venezolanos continuará tras fin del título 42 no estoy seguro e incluso ayer vi la declaración del gobernador de Texas y dice que va a enviar a la guardia y que va a enviar a la guardia y que por allá no van a entrar ex ministro Moisés sobre política estadounidense hacia Venezuela no es una gran estrategia dice ella Sócrates Serrano jurado del MIS Venezuela nuestro error fue seguir sin aclarar condiciones interesante el tema del MIS Venezuela ha sido tema y por su parte el diario El Tiempo tenía por acá una nota las pruebas de Fiscaría contra policías por muerte de abusador el intolerante que dejó sin padre a dos niñas por invadir la vía en una obra bueno aquí algunas notas vamos a ver aquí los videos para que vean ustedes cómo está la situación en la oposición permítanme ustedes acá bueno esta es la foto de las abusadoras de verdad que estoy sorprendido bueno y Carri dice que está acusando a los demás de que están pactados con Maduro y que es para colocar a alguien de Maduro por eso que ayer me sorprendió porque Rosales dice que él no quiere ser candidato yo creo que Rosales está apuntando algo que es cierto mientras la oposición sigue dedicado al tema de las primarias la gente de Venezuela tiene problemas que deben ser atendidos vamos a ver si se escucha lo de Carri quiero adelantarles que tenemos un proyecto político para Venezuela entera y una estrategia política para traer el cambio seguro a nuestro país pensaremos a desplegar nuestro movimiento del lápiz en enero del 2023 y cuando lo hagamos dejaremos a la mut donde pertenece al pasado acomodada en su tradición de perder una vez tras otra bueno este no está dispuesto a ceder no va a aceptar no va al referéndum bueno y ayer por cierto fui atacado por los laboratorios del señor barrio de Fiorella del Zulia porque el alcalde de San Francisco cerró lo cerró lo clausuró por no pagar los impuestos a mí me llega la información y la publico sin mayores detalles porque no me los dieron sino la foto de los funcionarios clausurados este señor barrio es el papá del joven que fue sacado de Venezuela después de que mató a Paul Moreno y movió la justicia y pagó la justicia y está acostumbrado a no pagar y está acostumbrado a abusar bueno allí tiene él sus laboratorios en contra bienvenido y este fue el ridículo del día ayer el señor Rondero miren lo que él dice que es diplomático este tipo lo que debe es vestirse de rojo Alex Ag nunca fue diplomático y todo el mundo sabe que fue testaferro de Nicolás pero bueno así se hace el ridículo así se vende la patria se rayó esto fue un rayón de Alex Ag bueno las guerrillas enfrentadas internamente y bueno y Ocari sigue su campaña a pesar de que no pudo ser candidato a gobernador ahora quiere ser presidente ojalá se ponga de acuerdo a la oposición en lo interno yo sí creo que es necesario ese paso si queremos sacar a Nicolás del poder lamentablemente no hay otra vía que con las mismas reglas del chavismo si hay unidad se puede derrotar si hay verdadera unidad si hay verdadera veeduría que la unidad exija y aquí está los universitarios exigen primarias inclusivas la gente de fuerza vecinal por cierto pide que sean todos los que participen bueno mis amigos lamentablemente llegamos al final del espacio por el día de hoy mi saludo solidario para todos las bendiciones del Padre Celestial que la fuerza los acompañe nos volvemos a ver nos volvemos a escuchar mañana como siempre a través de suscríbase caiga quien caiga te ve ayúdenme a redifundir este material y aquí mi whatsapp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro feliz día para todos el Padre Jesucristo llene su corazón de sabiduría de calma de fe por Venezuela será hasta mañana feliz día nueve dos y dos dos y dos dos